Pues ya estoy aquí Hola, ¿ya lista? ¿Ya le metes la cera? Sí, 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 fue el coser Sí, ya, fui con su hermana La cera, el comité Esta es la cera del comité, señores, miren, miren los chinelos Este es, este, doña Felicísima al coser, dice la cera Y la cera, pues es meter las veladoras Y miren aquí los chinelos Las chinelas del pueblo Y miren, pues van haciendo sus movimientos, eh No nomás van caminando Van y vienen Esta es la cera, miren, vamos a ver qué es meter la cera Y meter la cera es Pues tres veladoras Tres las velas, miren Ah, ya viene, sí, miren Esto, señores, es único Esto no lo van a ver en ningún lado Solamente aquí en Sicapa Miren, tres subsidios pascuales grandotes Y aquí vienen las señoras Miren, aquí viene la Virgen de Guadalupe Nuestra madre por la cual estamos acá Ay, aquí son las madrinas Aquí viene el tío Mario Este es el presidente del comité Esta es la cera, miren, de la que hablan Meter la cera es esto ¿Verdad? Miren Son unos videos pascuales con la imagen de la Virgen Grandotes Miren aquí más Más cera Entonces de eso se trata Para que ustedes vean Como les escuchan este término Es la cera del pueblo Esta es la cera Es esto Llevarle a la Virgen Y miren Viene echando puentes Y con la banda Música de Viento Y aquí miren Las evoluciones De mis chinelas Que no van Bailando Van caminando Pues hoy Esta es la cera del pueblo Así le llaman Conozcan señores Esto es Icapa Guerrero Municipio de Copalillo En su versión 2022 Ahí está, miren La cera Que mete El comité de la De la feria Aquí están los señores Miren la señora también Pues aquí traen este El invito a San Juan Diego Con la Virgen de Guadalupe Y ya hay flores Miren este arreglo floral Las niñas A ver si no nos caemos Vamos caminando para atrás Música de Viento Bueno pues ya casi Llegamos a la iglesia Vamos aquí llegando Al Cusquito Y pues estas son Este Es el comité Vamos a platicar Con el tío Mario Tío Mario Usted es el presidente Del comité ¿Verdad? Esto es meter la cera O sea llevar estos sirios A la iglesia ¿No? Es como una promesa Para la iglesia Para la iglesia Para la iglesia Sí Para democracia Todo el pueblo Para todos los paisanos Claro Y quién mete la cera El del comité ¿Usted también es del comité? ¿También del comité? Sí, el comité Es una tradición Que venimos Sí Este Ahora sí que arrastrando Desde años antes Sí Y que muy pocos pueblos Debe esto El tío Mario Exactamente Solamente lo he visto Aquí en Zicapa ¿Qué viene? Miren mis amigos ¡Órale! Ahora sí creo que van a bailar Las chinelas Vamos a bailar las chinelas Bueno ya Nos dijo el tío Mario Es una tradición Y miren Qué bonitos Están viviendo Pero necesitan venir Como yo Y quedarse Toda la noche Y lo que viene Es lo más bueno El campillo Y miren la cera Pues es como a las 7 Es la cera del pueblo Y la gente viene en procesión Miren Y ahí Enfrente es el casino Donde va a estar el baile Al ratito Y aquí vienen los amigos Los señores Los cuetones Señores Pues Estas son las costumbres Las tradiciones Que se viven En un pueblo Así como Zicapa Y los de Zicapa Deben estar muy orgullosos De su pueblo De sus costumbres De sus tradiciones Y claro que yo también Estoy muy contento Porque Ah miren Otra cera Miren Pues se juntaron Las ceras Y esta es la cera Del pueblo También miren Uh Dios de mi vida Aquí viene la señora Con el incienso Y los toritos Miren Qué bonito Esto es sermón Señores Esto es mágico Dios mío Quiero llorar Miren Qué bonito Es uno Como un barrio Y este es el otro barrio Estos son los que van a llegar Primero a la iglesia Y los cuetes Siguen En todo lo que dan Miren Miren Y aquí Los tíos Los tíos que traen la cera Y aquí este Vienen como la procesión Ordenadamente Se va a formar atrás No a no ser que van Para otro lado Oh Dios Van para otro lado ¿A dónde irán? ¿Quién sabe? Sí van a otro lado ¿Para dónde van estos? Ah Órale Dice que sí Van a otro lado Bueno pues ahorita vamos Pues aquí nomás se juntaron Yo pensé que iban al mismo lado Y no Miren Hay tanta gente Que aquí sí Unos van para la capilla Y otros van acá Para la iglesia Bueno nosotros vamos a acompañar aquí A estos De la A la iglesia Híjole Ja 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 Qué nervioso me puse Pero qué bonito ¿No? Miren como si se hubieran puesto de acuerdo Van Las dos peregrinaciones Señores Y vamos Vamos a cortar terreno Vamos a cortar el terreno Porque sí Por la calle Ya no se va a poder pasar Y sí Los chinalos Miren Ya van bailando Y vamos a atravesarnos Aquí por su kiosco Amigos De Sikapa Que están en los Estados Unidos Aquí ando En su pueblo Disfrutando de De su fiesta Y miren El castillo ya casi está Ya Se están dando los últimos toques Hoy vamos a disfrutar de Este castillo Tan bonito De juegos pirotécnicos A ratito Se los vamos a estar Grabando Bueno Ahora sí ya les gané Ya les acorté Creo que van a Entrar por aquí Órale Bueno Por el sol El racimo Que corta el veñador Se convierte en Ahora en pan y vino De amor En el cuerpo Lanzado Vamos a ver La peregrinación Ahí viene La acera del pueblo Miren Eso sí No lo había visto Hasta aquí Y como quisiera Que ustedes estuvieran Aquí viendo Como se están viendo Porque esto es Es maravilloso Esto es la magia De los pueblos Y no me voy a cansar De decirlo siempre Es de la magia De los pueblos Creyentes ¿Ya? Viene Eso miren Y eso sí Cuéntese Todo lo que da Bueno Y están Ya repitando Nuestras campanas De la Capilla De la iglesia Aquí del pueblo Muy bonita Y ahorita Nos vamos a meter Hacia adentro Y miren Cuántas gradas Tenemos que subir Bueno Y yo Feliz Feliz De andar Aquí Gozando De estas costumbres De estas tradiciones Tan hermosas Tan bonitas Vamos a ver Que los tíos Y aquí les van a hacer Vaya Los chinelos Aquí vienen con la imagen De la Virgen Las flores San Juan Diego Y vamos a ver Y vamos a ver Que hacen con la acera ¿No? De Malac Parroquia Que pertenece Al municipio A la parroquia De Copalillo Que dirige el Padre César Saludos para él Que bonito La acera Miren Esto si es lo tradicional Esto es meter la acera Le tocó meter la acera Al pueblo Y aquí el tío Mario Que también es el presidente Del comité Y miren La gente ya se empieza a meter A ganar su asiento Y aquí quizás Es el mayordomo La mayordoma Y aquí les van a poner La imagen de la Virgen Que traía ¡Órale!